J1 J1 En el reencuentro Coming soon Esta canción va dedicada Para ti mi amor Tu sabes que yo te quiero Aunque pasen miles de años Miles Oh my god Yo quiero tenerte aquí Yo quiero tenerte Aquí conmigo Disfrutar muchas cosas Que tu y yo hemos vivido Que linda es la vida Cuando yo estoy contigo Tenerte presente Seria algo de tinto Yo soy el chamaquito Que tu tienes loco Cuando no te veo yo me desespero Por ti yo daria la vida entera amor Yo quisiera tenerte sentir tu calor Tu sabe apasionado Contigo yo voy a quedar como Un loco frustrado Dios mio Que hago Me siento abandonado Pero tarde o temprano Voy a conquistar la mujer que quiero En esto yo voy a tener mi deseo Te voy a buscar el Ecoliseo Preciosa Tu eres mi preferida Me convierto un doctor Por ti curaría todas las heridas Oye que variedad A mi no me gusta la soledad En esto te voy a conquistar Tengo deseo tenerte junto a mi Para decirte todo lo que sufrí Hacerte el sexo Friendo y comiendo mamita Esto es para ti corazón Yo quiero tenerte aquí conmigo Disfrutar muchas cosas que tu y yo hemos vivido Que linda es la vida Cuando un beso es contigo Tenerte presente Sería algo distinto Estar enamorado De una bella persona De estar en el lado Quiero estar contigo Otra pausa y no se mueva que ya volvemos Yo voy a quitar el fracasado Cuando te toco tus labios ¡Gracias!